Hola, sí, gloria a Dios. Hola, sí, gloria a Jesús. Hola, sí, gloria a Jesús. Que mi Señor Jesús nos continúe bendiciendo, amados, ¿cómo se sienten? Mire lo que dice el Salmo 108, dice, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré a el alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmo entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea Dios sobre los cielos y sobre toda la tierra sea enaltecida su gloria. Este es el Dios maravilloso que vamos a seguir adorando en esta noche, mis hermanos. El que hizo los cielos y la tierra, el que vive en nuestros corazones. Y el salmista tenía esto bien claro, por eso él cuando hablaba de Dios, hablaba de su grandeza y decía, mi corazón está dispuesto, Dios. Cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. O sea, él se gloriaba cantando y adorando al Señor. ¿Cuántos se gloriaban en esta noche cantando y adorando al Señor, sirviendo? Denle un aplauso de adoración al Señor, un aplauso con toda el alma, la mente y el corazón, porque él ha sido bueno. Yo estoy en tus manos, Señor, mi vida defiende de ti. Yo estoy en tus manos, Señor, mi vida defiende de ti. Ayúdame para seguir en medio de esta situación. Y escucha, Señor, mi oración, no escondas tu rostro de mí. Cobra de tus manos, yo soy, mis ojos están puestos en ti. Y a veces me siento afligido, me voy de rodillas y me pongo a llorar. Y en su palabra me recuerda, de que mi socorro viene este Dios. Él me brinda todo su amor, dándome fuerzas pa' avanzar. Ayúdame, ayúdame, quita lo que me causa dolor. Ayúdame, 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 ay porque tú eres mi ayudador. Ayúdame, 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 porque te necesito, mi Dios. ¿Cuánto necesitan de su ayuda? Ayúdame, 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 ay Y en su palabra esperaré Ay, respóndeme pronto Jehová Lo que con lágrimas sembré Con alegría voy a cegar Sus maravillas cantaré En medio de la congregación De lo que me has hecho hablaré Jamás callaré tu favor Ay, no dejes que mis enemigos Cumplan su objetivo y se burlen de mí Sácame con brazo extendido A terreno espacioso para yo seguir A los justos hoy en mi uva ¡Aleluya! Y de angustia los librarás Del quebrantado cerca estás Del suelo lo levantarás Ayúdame, ayúdame Quita lo que me causa dolor Ayúdame, ayúdame Porque te necesito mi Dios Ayúdame, ayúdame Ay, porque tú eres mi ayudador Y a veces me siento afligido Me voy de rodillas Y me pongo a llorar Y en su palabra me recuerda De que mi socorro Vienes de Jehová El día que el Señor Comenzó a regalarme esta canción Ese día yo tenía muchas dificultades Y muchos problemas Porque hay veces que se le vienen A uno situaciones difíciles Al mismo tiempo varias Y yo salí muy temprano A resolverlas y Y a buscar la solución Y regresé por la tarde Sin poder haber logrado resolver Ni una Hay un taburete Me arrodillé Me puse a llorar Me humillé Y cuando me levanté de ahí Comenzaron a entrar mensajes A sonar el teléfono Y sin esforzarme tanto Y sin angustiarme Y sin desesperarme El Señor comenzó A resolverme Las situaciones Yo quiero decirle a alguien En esta noche A veces uno comete el error Que cree que buscando uno La solución O buscando amistades O por su propia fuerza Va a resolver las cosas Yo quiero decirte Lo que tú necesitas Y yo necesito Está en la presencia Del Señor Está en la búsqueda Del Señor Él lo tiene ya Todo Dice la Biblia Que por mucho Que nos afanemos Que nos levantemos Temprano Dice el Señor Que aún Otros mientras duermen Dios los bendice Con eso no quiero decir Que usted va a ser Perezoso No Lo que pasa es que En la presencia De Dios Se resuelven Los problemas Señor te doy Gracias papito lindo Sabes que Estas han sido Tres noches De gloria Adorándole Y el Señor Sé que ha respondido A muchos Y va a seguir Respondiendo Pero aproveche Aproveche Porque la oración Del justo Fue de mucho Y los oídos De Dios Están atentos A escucharla Si usted tiene Una dificultad O un familiar O alguien En una clínica O que no está aquí Comience a clamar Por ese milagro Dice la Biblia Que Bartimeo Clamaba Y clamaba Por su milagro ¿Saben por qué Bartimeo Clamaba Y clamaba Por el milagro? Porque Bartimeo Sabía que El que estaba pasando Que el Cristo De la gloria Le podía dar la vista Usted tiene que creer La oración Acompáñala De la fe Aleluya Así que no sé Cuántos problemas Hayas traído A este lugar Pero el que me diga Que no tiene problemas Que no tiene dificultades Que no tiene crisis Que no tiene procesos Miente Porque la Biblia Dice que así va a ser El Evangelio No nos exime De los problemas Pero Jesucristo Dijo Pero confíen en mí Porque yo he vencido El mundo Yo he vencido Sus problemas Así que papito lindo Colocamos todas Nuestras dificultades Delante de tu presencia Vamos Coloque esa dificultad Coloque esa deuda Coloque esa enfermedad Yo no sé Lo que usted está Atravesando Pero lo que sí sé Es que el que está En medio nuestro Es todo poderoso Para que usted Salga de este lugar Con un milagro En su mano Con una respuesta En su corazón Con una determinación Fija De que usted Es una hija Y que Dios Y que Dios responde Por usted Aleluya Papito lindo Quizás Tú eres fiel Y te exaltamos Y te exaltamos A unos que están En las redes sociales Muchos escriben Tengo mi hogar destrozado Otros dicen Tengo un familiar Que los médicos Dijeron que ya no iba a tener vida Otros dicen Tengo alguien Con un cáncer terminal Para mí la Biblia Me dice Que para Dios No hay nada imposible Y que para el que cree Todo es posible El que levantó A Lázaro De cuatro días de muerto Hoy puede hacer Ese milagro Mujer Hermano Hermana Que usted está necesitando Aleluya Vamos Clame por su milagro Ayúdame 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 Porque te necesito Mi Dios Ayúdame 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 Ay porque tú eres Mi ayudador Dele un aplauso fuerte A su ayudador Al que le dijo a Isaías Isaías no temas Yo te ayudo Aleluya Ayúdame 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 A su ayudador Señor de mi vida, Dios de mi confianza Eres medicina y refrigerio pa' mi alma Como suave brisa, tú llegas y me abrazas Y en mi boca sale un canto nuevo de alabanza Señor de mi vida, yo te amo Eres lo más lindo que yo tengo Cada vez que levanto mis manos Adoro y bendigo al Dios del cielo Yo quiero decirte Jesús Que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo De ahí no te saca ninguno La vida que tengo no me alcanza Para devolverte lo que hace Hoy es un ensayo esta alabanza Que un día será eterna ya en el cielo Todos te decimos Jesús Que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo De ahí no te saca ninguno Música Hoy siento que tengo Paso en la tormenta Paso en la tormenta Soy un hombre nuevo Mi alma se vistió de fiesta Mi mejor anhelo Mi mejor anhelo Ay mi mayor respuesta Es la que me dan Que hizo los cielos que hizo Que hizo los cielos y la tierra Música Tú eres el motivo de mi vida Eres mi presente y mi mañana ¿Qué sería de fiesta Que sería de mí si yo algún día Dejo de creer en tu palabra Yo quiero decirte Jesús Que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo De ahí no te saca ninguno Música La vida que tengo no me alcanza Para devolverte lo que hace Hoy es un ensayo esta alabanza Que un día será eterna ya en el cielo Todos te decimos Jesús Que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo De ahí no te saca ninguno Mi rey Música Te amo Te amo Mi rey Mi amor Te amo Te amo Música Todos te decimos Jesús Que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo Música De ahí no Música Música Ay Señor de mi vida Puedes sentirse contento Contenta Porque los grandes imperios Han caído Los gobiernos son transitorios Los presidentes son temporales Pero usted y yo No estamos detrás de cualquier gobierno Estamos detrás de un reino Que permanece para siempre Detrás de un trono Que es eterno Detrás de un gobierno Que vive por los siglos De los siglos De los siglos Adoro y bendigo Al Dios del cielo Vamos diga Bendito sea el Dios de Abraham Bendito sea el Dios de Isaac Bendito sea el Dios de Jacob Bendito el Dios Yo que la temperatura Hoy llegó creo Que a más de 41 grados Ahora nos está De una brisa fresca Ese eres tú Mi Rey de Reyes Y Señor de Señores El que cambia los tiempos El que cambia las situaciones Aleluya Y yo quiero decirte Mi amor Alguien me decía Tú creo que le dices Mi amor a Dios Papito lindo Y en cualquier lugar Yo le digo Porque no hay nada Que yo le pueda decir a Dios Que no me lo haya dado primero Si yo le digo Mi amor Es porque él Me amó Primero Y si le digo Papito lindo Es porque él es mi padre Bello Si o no Iglesia Y yo quiero decirte Mi amor Vamos enamórelo Enamórelo ¿A quién le habrá dicho Cosas lindas hoy? A tu esposa A tu hijo A un amigo ¿Le habrá dicho Algo precioso A tu Rey? Papito lindo Mi Dios precioso Maravilloso Tú eres hermoso Mi alma te alaba Mi carne te adora Porque tú eres santo Santo, santo Y tu nombre fiel Y verdadero Aquí está una iglesia Que te ama Tú lo amas Iglesia Aquí está tu pueblo Que te adora Que en estos tres días De campaña Y vos venimos A adorarte Mi Rey Todos te decimos Jesús Que mi corazón Es tuyo Tuyo Y solamente Tuyo De ahí no te saca Ninguno Lo quiero escuchar De ti iglesia Lo quiero escuchar De Dios Y dice lindo Toda la iglesia Diciendo que su vida Le pertenece La iglesia Te dice Jesús Que mi Tuyo De ahí no Nuevamente Que mi Tuyo De ahí no Que mi corazón Es tuyo Tuyo Solamente Tuyo De ahí no Te saca Ninguno Dale lo mejor De los aplausos Que vive en tu corazón Aleluya Que bonito hermanos Vamos a seguir adorando Vamos a A recoger Lo que usted trajo Para Dios En esta noche Yo me maravillo De estar en una iglesia Con piso de barro En construcción Y con la excelencia Que han hecho esta campaña Para el Señor Que bueno De verdad que Sé que Dios Le va a construir Una iglesia Muy linda Porque Cuando a Dios Se le da lo mejor A Dios Tus detalles Nunca se le olvidan Todo lo que tú haces Para Él Si hay alguien Agradecido Y que Ninguna obra Que haga usted Con amor Para Él Va a quedar Sin recompensa Los sobres Que le dieron Para el protemplo Que lindo Cuando usted pase Por esa avenida Y vea esa iglesia Hermosa Y diga Allá hay una semilla Que puse Para que Se construyera Un lugar De reunión Para adorar A Cristo Y para esperarlo Hasta el día De su venida Disponga en su corazón Esa ofrenda Con mucho amor Hermano Les he dicho En estos tres días Que no vine a mover Sentimientos Ni a motivar carne Porque la Biblia Dice que Cuando uno va a dar Debe dar Con alegría Y con todo el corazón Lógicamente El que siembra Abundantemente Hice la Biblia Que abundantemente Va a recoger Y el que siembra Escasamente Escasamente Va a recoger Pero a veces La escasez Es cuando Los corazones No están Dispuestos Pero también Es según Sus fuerzas Según lo que usted Ha traído Para honrar La obra del Señor De verdad que sí Nosotros estamos Contentos Porque A veces Hemos tocado Con sonidos Que no son muy buenos Que sufrimos mucho Pero aquí El Señor Nos ha honrado Con un buen sonido Con una buena dormida Con buena comida Y hay veces Que no lo hay Pero Uno La motivación No debe ser Ni la comida Ni las cosas Ni el entorno Sino El Espíritu Santo Que llevamos adentro Pero hay que reconocer Cuando alguien Lo honra a uno Entonces Disponga ahí En su corazón Vamos a cantar La canción La siembra Y como toda la noche Usted se va a levantar Y va a venir Si puede venir Gozoso Cantando Adorando Créame Convierta El darle A Dios En un momento De adoración A los que son Este alabanza Usted viene A honrar a Dios Y los que Se llevaron Sus sobres También Los pueden traer En el nombre De Jesús Un amigo Me decía Dime Donde está Sembrando Porque veo Que entre más Días Y este Viene Prosperando Yo le dije La semilla Yo siembro De la mejor En una tierra Escogida Y en el tiempo Del Señor El que siempre Casamente Casamente Segará El que siempre En abundancia En abundancia Segará Todo el que Siembra Recoge De la semilla Sembrada No puede Recoger Flores No puede Recoger Flores El que ha Sembrado Bananas Decime Donde Estás Sembrado Por qué Razón No has De Contigo O la Ciega Se está Pasando Y Me Encuentra Dormido Música Música Hay que sembrar en los pobres, en los huérfanos y las viudas En la iglesia y en los pastores, pa' que no coman la oruga El que siembra pa' la carne, de tu sion recogerá Y el que siembra en Jesucristo, vida eterna se gana Un hermano se entró un tarro, y el garaje chico quedó Otro que sembró ganado, y el corral se le llenó Pero otro sembró pereza, y de hambre se murió Cuidado con lo que siembra, cuidado con lo que siembra Y tú te dice el Señor, decime dónde estás el santo ¿Por qué razón no ha resucitado? ¿Será que cayó en más la tierra? Nació y se murió La tierra de Jesús es buena, pa'l buen sembrador Señor mira a todas estas personas, todos estos hermanos Que se han movido a honrar tu obra con regocijo, con alegría mi Dios Yo te pido mi Rey, como dice tu palabra Que tú abrirás la ventana de los cielos Y derramarás bendiciones hasta que sobren y abunden Creemos que hay sobreabundancia en sus hogares En su salud, en su economía En sus planes, en sus proyectos En sus cultivos, en sus ganados, en sus negocios En todo lo que estén impartiendo Aquí en esta tierra mi Dios Bendíceles en gran manera Jesús Que la bendición no les dañe Que nunca se aparten de ti Aunque les des al ciento por uno mi Dios Que nunca se olviden de ti Jehová a su Dios Para siempre están te honrando mi Dios Gracias Señor Y bendice las arcas de esta iglesia Y bendice todas las iglesias De aquí de Nueva Granada Y a todos los pastores Y a toda tu iglesia mi Dios Porque es tu obra No es lo de nosotros Es tu obra mi Cristo de la gloria Ahora denle un aplauso al Cristo que le bendice Y que está con usted siempre Aleluya, amén Hermanos de San Ángel ¿Dónde están los hermanos de San Ángel? Anoche le dí la bienvenida y no estaban aquí Es mi hermano Richard Un abrazo a usted, a toda su casa, a su familia Hermano, usted es una bendición Es un gran hombre de Dios Y de verdad estamos felices Porque el Señor ha cambiado nuestras vidas Con Cristo la vida cambia Con Cristo la vida cambia Cambia, cambia Con Cristo la vida cambia Cambia porque cambia Dos preguntas, dos preguntas ¿A cuánto les ha cambiado la vida el Señor aquí? ¿Y cuánto quieren que el Señor les siga cambiando sus vidas? Aleluya Con Cristo la vida cambia Porque la mía la cambió Ahora yo estoy transformado Por el gran poder de Dios En perra, andarrón y mujeres Y en perra, andarrón y mujeres Yo me gastaba la plata Pero hoy todo es diferente Todita vez pa' mi casa Y con Cristo la vida cambia Cambia, cambia Con Cristo la vida cambia Cambia porque cambia El que roba no vuelve a robar El que mata no vuelve a matar El que mete no vuelve a mentir Y al que llora lo pone feliz Con Cristo la vida cambia Cambia, cambia Con Cristo la vida cambia Cambia porque cambia Sara con veinte años No tenía hijo en el hogar Pero Dios le hizo el milagro Dándole un hermoso Isaac En el templo era hermosa Un poco no caminaba Jesucristo lo sanó Y dentro del campo saltaba Dígalo Con Cristo la vida Con Cristo la vida Pastor Víctor Mi hermanito Manuel Y allá Cristo viene Está conectado Néstor y Néstico Vamos para adelante ¡Viva, no vive! O de no que lo diga mi hermano Richard O de no que lo diga mi hermano Richard O de no que lo diga mi hermano Richard Ay, con Cristo la vida cambia, cambia, cambia Con Cristo la vida cambia, cambia porque cambia Y yo amanecí en la calle, porque yo dormía con otra Claro que esa era vida, de parranda, de trago, de mujeres, de casetas En el mundo se ve mucho la infidelidad Le doy un consejo a los casados El esposo de su esposa y la esposa de su esposo Ahí no cae una tercera persona La infidelidad es maldición para los hogares Pero la fidelidad agrada a Dios y es bendición para tu hogar Y hoy Dios ha cambiado mi vida, me ha dado una esposa maravillosa Aquí está, filmando a todos Levánteme la mano los casados, aquí los casados, los casados Dios bendiga a tu pareja, aleluya Pero hoy todo es diferente Amarme estoy con mi esposa y con Cristo la vida cambia, cambia, cambia Con Cristo la vida cambia, cambia porque cambia El que roba no vuelve a robar, el que mata no vuelve a matar El que miente no vuelve a mentir y al que llora lo pone feliz Con Cristo la vida cambia, cambia, cambia Con Cristo la vida cambia, cambia porque cambia De una familia humilde, que allá llamó Gedeón Para un lugar bien alto y goberna una nación El peor error de uno es mirar a otra persona como si no valiera nada O como si fuera nada Porque el que uno menos cree El Señor lo puede tomar con la diestra de su justicia Y colocarlo allá arriba en lugares de privilegio Y Señor, por eso dice la vida que Gedeón Estaba cuidando la comidita porque los enemigos Le robaban la comida, humillado Y el Señor le dijo a Gedeón Tú vas a ser presidente de una nación Tú vas a ser un gran líder de Israel Y lo puso allá arriba Eso sí, cuando Dios te tenga allá arriba No te olvides del Señor De una familia humilde Y allá llamó Gedeón Para un lugar bien alto y goberna una nación Lo vil y menospreciado Eso lo llama el Señor Pa' ver gozar a los sabios Y darle mucho valor Con Cristo la vida cambia, cambia, cambia Con Cristo la vida cambia, cambia porque cambia Con Cristo la vida cambia, cambia porque cambia Bueno, negrito suyo Tóca para el que te cambió la vida Música Ahora usted lo va a cantar conmigo Si lo hace bien, le doy alguito de la ofrenda que me da el pastor ¿Está preparado? Ahí los de San Ángel Hay con Cristo la vida Con Cristo la vida Con Cristo la vida Con Cristo la vida cambia Cambia porque cambia Hace lo fuerte el rey Vive o no vive Aleluya Agüí 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 Un abrazo Pastor Víctor De lo alto Hermano Manuel ¿Cómo vamos? La familia ¿De qué me sirve que yo tenga casa y finca? Lujoso si que no tenga el Señor ¿De qué me sirve que yo sea un adinerado? Que yo tenga un doctorado y que no conozca a Dios ¿De qué me sirve un premio Nobel en mis manos? Si no conozco la palabra del Señor ¿De qué me sirve que me mate trabajando? Y dinero atesorando y que yo no tenga a Dios Pero si yo tengo a Cristo Yo soy más que millonario Ay, pero si yo tengo a Cristo Yo soy más que millonario Mi Señor es el más rico Todo lo tiene en sus manos Él, el dueño del oro Dueño de la plata Y de todo lo que he creado Es la vida eterna Lo que me hacía falta Para vivir realizado Ay, de la mano en Jesucristo Hay futuro asegurado Oye, mi hermana en Jesucristo Te amo Pastor Robinson Beira Equivor Cuidado 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 ¡Suscríbete! 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 tener todo en este mundo y no tener a Cristo en el corazón porque el que tiene riquezas y no tiene a Dios es pobre y el que es pobre y tiene a Cristo es demasiadamente rico entonces iglesia no te sientas cualquier cosa si un hijo de un presidente se siente orgulloso porque su padre es presidente cuanto más nosotros sabiendo que nuestro padre es el que hizo los cielos y las tierras el presidente de los presidentes el líder de los líderes mundiales aleluya ay pero si yo tengo a Cristo yo soy más que millonario yo creo que estoy escuchando cantar los nuevos ricos del Magdalena y de Nueva Granada y de esta región cantalo con seguridad aleluya si no tiene finca crea que ya la tiene pero si yo tengo a Cristo ay yo soy más que millonario eso sí cuando llegue a ese nivel sea rico para con Dios aleluya pero si yo tengo a Cristo yo soy más yo soy más que millonario le doy un fuerte aplauso que nos hace rico aleluya después de esta canción voy a invitar a un hermano aquí que va a cantar una canción hay una canción que me han pedido que se llama Sácalo del Rancho pásenme el rojito vamos a cantarla hoy no la hemos cantado los fariseos así los que le bailan los ojos como boliche y totuma cuidado habrá algún fariseo por aquí enredado por ahí saliendo de Egipto bueno también va yo lo que no sabía es que este domingo se iba a convertir en vigilia pero bueno hermanos nos gozaremos mire yo en el mundo demoraba hasta 15 días para randear entonces ¿por qué voy a ser mezquino allá detrás de una botella de ron de mujeres de lo que usted quiera no puedo ser mezquino porque el que estoy adorando es el más grande por los siglos de los siglos de los siglos al Cristo de la gloria sácalo del rancho no es al perro no es a la nevera no es que sin santidad nadie verá a Dios esa es una verdad ay no dejes que el enemigo no dejes que el enemigo se te meta al rancho ay que esta es pila solamente jesucristo solamente jesucristo debe estar contigo se convierte en un problema se convierte en un problema pa después sacarlo él no quiere verte bien él no quiere verte bien sino destruido sácalo del rancho que eres tu enemigo sacarlo del rancho que eres tu enemigo solo jesucristo debe estar contigo si usted le cierra las puertas en el hogar él no le puede hacer daño a su familia si le echara las puertas en su economía tus finanzas tus finanzas siempre se van a aumentar si no descuidas tu vida espiritual será firme para cualquier tentación no olvides tus altimañas porque el vino fue a robar a destruir y a matar sácalo del rancho que eres tu enemigo sácalo del rancho que eres tu enemigo solo jesucristo debe estar contigo para pecado va a entender su mano y va a decir fuera con autoridad dile no a la ira dile no al enojo y no a la mentira que te hace de todo no a fornicación y no al adulterio dile no al alcohol dile no a las drogas sácalo del rancho que eres tu enemigo solo jesucristo debe estar contigo dile no al alcohol 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 ¡Gracias por ver! 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 Él es tu amigo fiel Hermanito, venga, vamos a Ven aquí mi hermanito, venga subiendo Voy a invitar aquí a un hermanito Un hombre que una vez estuvimos en disciplina Pero no porque nos pusieron en disciplina Que estábamos en disciplina adorando Y ya lo veo, ya los años le van cayendo más a mi hermanito Y vamos a gozarnos con Él antes que Parta la presencia del Señor Porque de todas formas todos vamos para allá hermano Pero tiene un buen talento Y saben una cosa En el Señor todos somos iguales Él dice que busques adoradores en espíritu y en verdad Ya, no es más nada Cualquiera que adore en espíritu y en verdad A Dios le agrada Hermano, venga ¿Qué acordeón toca usted? ¿Dónde está el suyo? ¿Dónde está el suyo? Ah, yo le estoy prestado a mis acordeón No, yo toco con el mío Él sabe dónde está la nota Así es Y anda armado con guacharaquera y todo Qué bueno Hombre, le están demorando el acordeón al hermano ¿Qué pasa con ese ayudante? Acá está hermanito, venga Hermano, venga Aquí está ¿Cómo le ubican a él? ¿Él con esto o no? ¿Él con esto o no? No le van a con esto, es que con esto o no ¿Él con esto o no? Hermano, venga, habla el cuello. Venga, se va acá. Venga, hermanito. Toquenlo, toquenlo. ¿Quién vive? Yo. Y a su nombre. Venga, échala ahí, échala ahí. Ahora sí. Para mí. Esté en los scritos. El cantante por Cristo, porque él me rescató, y si no hubiera sido, no sé dónde estuviera yo. El cantante por Cristo, porque él me rescató, y si no hubiera sido, no sé dónde estuviera yo. Yo era un hombre prevertido, era mujer y el licor, pero Dios me ha redimido y hasta me ha dado el perdón. Ahora sí que llueva, que llueva, ahora sí que llueva, porque ahora soy su ingratura nueva. Ahora sí que llueva, que llueva, que llueva, ahora sí que llueva, porque ahora soy su ingratura nueva. ¡Suscríbete al canal! 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 Los fariseos. Los fariseos. Los fariseos. Hola, sí, gloria a Dios. Nada, no está aquí. Hola, sí, gloria a Dios. Pásame el rojito. Celebrando la victoria. Fiesta en el desierto. Oye, pastor, tú no me dijo que hubiera vigilia. El viaje que hubiera de vigilia. Fiesta en el desierto. Música Me sacaste del mundo y yo no pienso volver. He tomado otro rumbo, hoy he vuelto a nacer. Me tomo de su mano y yo no me soltaré. Hoy mi vida ha cambiado, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. ¿Quién bebe de tu agua? Nunca más tendrá ser, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Contigo voy para adelante. Contigo voy para adelante, no retrocederé. Música Me has dado de beber agua viva, al igual que la samaritana. Me has dado de beber agua viva, al igual que la samaritana. Mi alma ya se encontraba perdida. Tú llegaste y salvaste mi alma, tú llegaste y salvaste mi alma. Mi alma ya se encontraba perdida. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. ¿Quién bebe de tu agua? Nunca más tendrá ser. Música 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 Ahora vivo mejor, predicándole al mundo, con un clamor profundo. Música 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 Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Música Contigo voy para adelante, no retrocederé. Música Ay Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Música 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 Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Música 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 Yo amo, yo amo a Jesús, yo amo, yo amo a Jesús, a Jesucristo de Nazaret, a Jesucristo de Nazaret. Y ese nombre me hizo libre, ese nombre me hizo libre, él rompió todas las cadenas cuando acabamos en la tinieblas. Y hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, celebremos la victoria, está vivo, no se quedó en la cruz. Levanta tus manos, levanta esas manos, levanta tus manos, levanta tus manos y alabarlo a mi hermano. Él vive para siempre, Él reina para siempre y suene esa palma, y suene esa palma, y suene esa palma, y suene esa palma, y suene esa palma. Son para el rey de reyes, para el señor de señores, Cristo vive, Cristo reina, Cristo vive, Cristo reina. Alábalos, 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 él vive, él vive, él vive, él vive. Música Hermano Jason Y hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Yo celebro su victoria, está vivo, no se quedó en la cruz, porque ese nombre me hizo libre, ese nombre me hizo libre. Él rompió todas las cadenas, cuando andábamos en las tinieblas, y hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Celebremos, celebremos, su victoria, está vivo, no se quedó en la cruz. Celebremos, celebremos, su victoria, está vivo, no se quedó en la cruz. Celebremos, celebremos, su victoria, está vivo, no se quedó en la cruz. Celebremos, celebremos, su victoria, está vivo, no se quedó en la cruz. Porque tienes un Dios tan bueno, que te ayuda en todo momento. Ay, yo no sé si estás viviendo una situación, que no te deja reír, tampoco cantar, y en medio de ese problema y de ese dolor, prepárate que pronto vas a celebrar. Vas a hacer fiesta en el desierto. Vas a hacer fiesta en el desierto. Porque tienes un Dios tan bueno, que te ayuda en todo momento. Pero no vayas a renunciar, por todo dale gracias a Dios. Si para conquistar a Canaán, si para conquistar a Canaán, el desierto es la preparación. Y si sientes que es muy fuerte el sol, de seguro esa nube vendrá. Si detrás tienes un Dios tan bueno, Dios no demora en abrirte el mar. Si hay sequía y tienes mucha sed, agua de la roca te dará. Y si estás viviendo una escasez, Dios te va a proveer el mar. Vas a hacer fiesta en el desierto, vas a hacer fiesta en el desierto. Porque tienes un Dios tan bueno, que te ayuda en todo momento. Música 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 Y ese problema te va a tener que soltar, así como a Israel soltó. Música Lo que ha salido del cielo se cumplirá, y ha salido de la boca el gran yo soy. Música Cuarenta años Israel caminó, el vestido no se envejeció. El calzado crecía con sus pies, porque Dios caminaba con él. Y el Dios que caminó con Moisés, él camina contigo también. Música 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 Porque yo tengo un Dios tan bueno, que me ayuda en todo momento. Música Estamos en los últimos tiempos, y yo te quiero recordar. Música Estamos en los últimos tiempos, y yo te quiero recordar. Música 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 Por eso cuando lo veo no les deseo, son pariseos, feo, feo, feo Se casan varias veces y no tienen cuidado Que Cristo es rey de reyes, no podrá ser burlado Y cuando van a la iglesia, a la hermanita le gusta Hay que bailar los ojos, mi boliche está tumba Son pariseos, son pariseos, mira mi hermano que son pariseos Ellos también son amigos de Judá y andan de tanto en la grande fortuna Por eso Richard que anda con el ojo pelado Su misericordia es más grande que los cielos Aleluya Su misericordia es más grande que la tierra Su misericordia es más grande que el sol La luna y las estrellas Tu misericordia es más grande que el sol Tu misericordia es más grande que el sol Y el sol no trazo para mí Aleluya Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama, me ama Y él me ama, él los ama con su y me su amor Alabaré, alabaré, alabaré a mi señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi señor Unos cantaban y otros cantaban y otros cantaban Alabaré, 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 alabaré a mi señor Y alabar a Jehová Naciones, todas, pueblos, todos, alabarle Porque ha engrandecido sobre nosotros Su misericordia y la verdad es de Jehová Y es para siempre, aleluya Amén Y la verdad es de Jehová Y es para siempre, aleluya Amén Aleluya Amén 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 No hay Dios tan grande como tú Dígalo No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú Otra vez No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que hace Jesús No es con mi espada, ni con mi gesto Es con su santo espíritu No es con mi espada, ni con mi gesto Es con su santo espíritu Se mueve la mano de Dios Por su palabra viva Se mueve la mano de Dios Por su palabra viva Todo es posible, si puede ser Todo es posible, si puede ser Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Con, 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 con poder Se mueve la mano de Dios Y yo soy testigo del poder Por el milagro que la gente en mí ¿Cuántos son testigos del poder De Jesucristo en esta noche? Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado Ni en la noche oscura Ni en el día de pruebas Jesucristo nunca me desamparará Pero nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado No desamparará nada a Matalena, mi Cristo Ni a San Ángel Ni a Chivolo, ni a Difícil Ni a Disciplina Ni a ninguna de esta región Ni en la noche oscura Ahora son millares los que alaban al Señor Ahora son millares los que alaban a Jesús Ahora son millares los que alaban al Señor Ahora son millares los que alaban a Jesús Y así como descendiste Así como descendiste Así como descendiste Allá en el Sinaí Ahora yo te pido que desciendas sobre mí Y así como descendiste Así como descendiste Allá en el Sinaí Ahora yo te pido que desciendas sobre mí Sí, sí, que descienda aquí, que descienda aquí, que descienda aquí, que descienda aquí Levanta esas manos y comienza a recibir, levanta tu mano y comienza a recibir Y deja lo que te toque, deja lo que te viniste, y deja lo que te toque, deja lo que te viniste Poder de Dios, descienda aquí, poder de Dios, descienda aquí Recibe, 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 recibe Hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad Dios sana a los enfermos, en medio de la alabanza, Dios sana la enfermedad, en medio de la alabanza Recibe tu sanidad, recibe tu sanidad, recibe tu sanidad, recibe tu sanidad En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Se va esa tristeza, se va, se va, se va ese dolor, se va, se va Se sana esa herida, se sana, se sana, se va esa especie, se va, se va En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Música Música Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios Música Yo vine a adorar a Dios, aleluya, aleluya, yo vine a adorar a Dios El Cristo que adoramos aquí es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Lo sientes tú, lo siento yo, aquí dentro del corazón Lo sientes tú, lo siento yo, aquí dentro del corazón Y yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a adorar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a adorar a Dios Música 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 Y yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a adorar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a adorar a Dios Y el Cristo que adoramos aquí Y el Cristo que adoramos aquí El Cristo que se adora aquí Música Y aleluya, 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 yo vine a adorar a Dios Aleluya, aleluya, venimos a adorar a Dios Y el Cristo que adoramos aquí en Granada, es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí, amén Es un Cristo vivo, diga a la iglesia, aunque Aunque no lo vemos, aunque no lo vemos Pero lo sentimos, aunque no lo vemos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos, lo sientes tú, lo siento yo Aquí dentro del corazón Lo sientes tú, lo siento yo Aquí dentro del corazón Yo vivo agradecido con Dios Le doy gracias a Dios todos los días Yo estaba muerto y vida me dio Tengo la paz que antes no tenía Agradecido con Dios Agradecido por el aire que respiro Agradecido mi rey por el pan de cada día Agradecido Jesús por mi calzado y mi vestido Y sobre todo mi rey porque mi mamá tienes con vida Señor, yo como hago para olvidarme De todo el sufrimiento por mi aquel día De todo el sufrimiento por mi aquel día Que fuiste humillado y menopreciado Herido y abatido y nada decías Y sin tener piedad te crucificaron Azotándote hasta quitarte la vida Ay, gracias Jesús por pagar por mis pecados Cuando en verdad yo no me lo merecía Agradecido Señor por mis padres Agradecido mi rey por el pan de cada día Agradecido Dios por tu iglesia tan linda Y yo te pido mi rey por el pan de cada día Y yo te pido mi rey que ven siempre Los bendiga mis hermanos Agradecido por mi rey por el pan de cada día Agradecido por el pan de cada día Agradecido por mi rey por el pan de cada día ¡Suscríbete al canal! 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 Y nosotros un día le tuvimos al corazón atado Y por sus llagas fuimos curados Y no lo estimamos ¿Cómo no te voy a adorar? Si todo eso lo padeciste es por mí Yo estaba muerto y tú me hiciste vivir Me has dado parte en el trono celestial ¿Cómo es que no te voy a amar? Por esa sangre derramada por mí Yo estaba muerto y tú me hiciste vivir Me has dado parte en el trono celestial Ay, yo estoy enamorado de Cristo Me siento enamorado del Señor Yo estoy enamorado de Cristo Me siento enamorado del Señor Cada día lo amo más Cada día lo quiero más En espíritu y en verdad Papi lindo te amo Oh Señor te adoramos En espíritu y en verdad Humillado fue Y afligido no abrió su boca Como aquel cordero Fue llevado hasta el matadero Y como ven adelante en sus trasquiladores Cristo enmudeció y no abrió su boca Él enmudeció Y con los pecadores fue contado Aunque nunca pecor Y a la sepultura fue llevado Con los ricos el Señor ¿Cómo no te voy a adorar? Si todo eso lo padeciste es por mí Tanto dolor pa' que yo fuera feliz Pagando el precio que yo debía pagar ¿Cómo es que no te voy a amar? Por esa sangre derramada por mí Yo estaba muerto y tú me hiciste vivir Me han dado parte en el trono celestial Yo estoy enamorado de Cristo Me siento enamorado de Cristo ¿Saben? Yo le felicito a usted Porque hasta esta hora de la noche Está en este lugar Esto se llama pasión Amor Iglesia No perdamos eso En estos tiempos peligrosos Cuando más hay que buscar al Señor Es cuando más hay que valorar La sangre de Jesús No nos contaminemos más Con este mundo Aborrezcamos lo malo Jesús viene por una iglesia Sin mancha y sin arruga Y si no ha venido Es porque Pueden haber vestidos Que tienen mancha Y tienen arruga Y Él quiere que nos santifiquemos más Que practiquemos más la justicia Que Él sea tu deleite Tu amor Tu pasión Mire, yo sé que mis hermanos Están cansados Muchos Nosotros semanalmente Ni te imaginas Viajando A veces el cuerpo dolido Pero la pasión por el Señor Me hace estar todavía A esta hora de la noche Aquí adorando al Rey de Reyes Claro No por las multitudes No, es por Él Porque Él es más que las multitudes Y esto es lo que debe tener la iglesia En estos últimos tiempos Intimidad Relación Que sea tu amigo Ese de confianza Ese Cristo de la gloria Aleluya Sin mirar a otros Sin señalar ¿Cómo no te voy a adorar? Si todo eso no padeciste por mí Tanto dolor Pa' que yo hoy fuera feliz Pagando el precio Que yo debía pagar ¿Cómo es que no te voy a amar? Por esa sangre derramada por mí Yo estaba muerto Y tú me hicisteis vivir Me has dado parte En el trono celestial Ay, yo estoy enamorado De Cristo Me siento enamorado Del Señor ¿Cuántos están enamorados Del Señor aquí en este lugar? ¿Por qué no vienes al frente? ¿Por qué no vienes al frente? Por favor De pronto tienes tiempo Que no te humilla Delante de Él Que no derramas una lágrima Delante de Él Él está aquí No te vayas de este lugar Sin que Él te abrace Te bese Te acaricie Que te lleves un depósito De su presencia Como nunca antes Aleluya Señor, gracias Papito lindo Tú el último vino Lo dejas para lo último Necesitamos Haciarnos más de ti Hoy decía el hermano Que aunque estuviéramos Lleno de deseáramos más Y deseáramos más Y nunca renunciáramos A recibir de Él Aleluya Humillado fue Y aflitido No abrió su boca Como aquel cordero Fue llevado Hasta el matadero Y como ven adelante Sus trasquiladores Cristo en mudeció Y no abrió su boca Que te engudeció Y a la sepultura Fue llevado Con los ricos El Señor Y con los pecadores Fue contado Aunque nunca pecó Como no te voy a adorar Si todo es solo Padeciste por mí Tanto dolor Para que yo fuera feliz Pagando el precio Que yo debía pagar Como es que no te voy a amar Por esa sangre Derramada por mí Yo estaba muerto Y tú me hiciste vivir Me ha dado parte En el trono celestial Aleluya 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 Gracias Jesús Gracias Ay yo estoy enamorado De Cristo Me siento enamorado Del Señor Yo estoy enamorado De Cristo Me siento enamorado Del Señor Cada día lo amo Más Cada día lo quiero Pero más En espíritu lleno Verdad Papi, dito te amo Señor Cómo no te vamos a adorar Mi Rey Cómo no te vamos a seguir Cómo no te vamos a servir Cómo no vamos a estar Atentos a tus mandamientos Si todo lo hiciste Es por amor por cada uno De nosotros Iglesia Valoremos la sangre De Jesús No pisoteemos Nunca la sangre de Jesús No nos contaminemos Con este mundo No nos contaminemos Con las redes sociales No le quitemos El primer lugar a Él No seamos indiferentes No seamos indiferentes Pidamos Que ayudemos más Que oremos más Que sirvamos compasión Señor Llenaos Llenaos Esta noche Queremos ser Un testimonio Vivo Para las naciones Aquí están Tus pastores Tus pastoras Nos sienten Impártenos Más de ti Señor Haznos más sabios Más prudentes Llénanos más De ciencia Y de sabiduría Mi Cristo Que nunca nos vayamos A apartar De tus caminos Que aunque venga Lo que venga Y pase Lo que pase Aún podamos Entregar nuestras vidas Pero nunca Denunciar a ti Mi Dios Te amamos Señor Te adoramos Te bendecimos Porque tú eres Santo Porque tu nombre Fiel y verdadero Ayúdanos Señor Ayúdanos a perseverar Hasta el fin Danos la fuerza Del búfalo Señor Te necesitamos Señor Ahora más que nunca Te amamos Bendecimos tu nombre Esta hora de la noche Eternamente Y para siempre Oh Jesús Sé que todo lo que padeciste Lo hiciste en carne y sangre Te dolió mucho Y solo espera de nosotros Que te seamos fiel Porque las aflicciones presentan No se pueden comparar Con la gloria de Nivel Gracias porque Nos subiste al cielo Sin perdonarnos Gracias porque No nos dejaste huérfanos Nos viste Tu Espíritu Santo Espíritu Santo Te adoramos Porque Usted es el Señor Aleluya Yo estoy enamorado Yo estoy enamorado De Cristo Me siento enamorado Del Señor Yo estoy enamorado De Cristo Me siento enamorado Del Señor Y como no te voy a adorar Si todo eso lo padeciste Por mí Tanto dolor Para que yo fuera feliz Pagando el precio Pagando el precio Que yo debía pagar Cómo es que no te voy a amar Por esa sangre Derramada por mí Yo estaba muerto Y tú me hiciste Es vivir Me has dado parte En el trono celestial Ay yo estoy enamorado De Cristo Me siento enamorado Nos vamos a ir de este lugar Diciendo que estamos enamorados Y que cada día lo amaremos más Y que cada día le serviremos más Ay yo estoy enamorado De Cristo Me siento enamorado Del Señor Cada día te amo más Cada día te adoro Bromas En espíritu y en Verdad Papi lindo te amamos Oh Señor te adoramos Los pastores te aman Estos niños te aman Mi Rey Y esta iglesia Te adora Jehová En estos Tres días de campaña Señor te hemos Adorado Mi amor Y bendice A los pastores De esta iglesia Bendice A los pastores De este pueblo Todos los pastores Del Magdalena Y de Colombia Y de todo el mundo entero Mi amor Purifica tu iglesia Purifica tu iglesia Ya pronto tú vienes por nosotros Te estamos esperando Estamos esperando el esposo Estamos esperando el esposo Estamos esperando el esposo Aquí está una parte de tu novia Aquí está una parte de tu novia Esta iglesia te ama Los pastores te adoran Y yo también te adoro Jesús Con el ministerio Y mi esposa En espíritu Y en verdad Dale un aplauso En espíritu Y en verdad Al Señor Hermanos que el Señor Me les bendiga Les amo mucho En el amor de Jesús Apasionémonos más Por el Señor Porque ya viene por nosotros Pastor Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor